Seguimos con el fútbol de la Liga Belvillense, vamos ahora al Estadio Luri 30 de Junio que recibía a Progreso de Nuetinker. Vamos con la cuarta división, formada de la siguiente manera. Con el número 1, Bravo Gianfranco Damián. Con la número 2, Fabricio Daniel Ortiz. La número 3 para Tobías Córdoba. La número 4 para José Luis Ibarrola. La número 5 para Maximiliano Gómez. La número 6 para Gastón Isaac Paredes. La número 7 para Brian Martínez. La número 8 para Ariel Juan Carnero. La número 9 para Gonzalo Nero. La número 10 para Hernán Yair Gómez. Y la número 11, Emiliano Andrés Ciancio. En el banco de suplentes, Gonzalo Alejo Quintero. Araón Brandón Sibel. Pablo Martín Ambrosini. Alejandro Córdoba. Y Axel Mac Heredia. Mientras tanto, el club Progreso de Nuetinker alistaba a Tomás Sacco, Matías Leonelli Brizuela, Joaquín Machado, Agustín Nicolás Eli, Agustín Alberto Rosso, Ezequiel Soria, Alexis Alejandro Villalba, Carlos Alejandro Torre, Mateo David Nava, Juan Ignacio Sen y Juan Pablo Cabrera. Banco de suplente, Guido Luque, Tomás Agustín Arce, Benjamín Medina, Nicolás Gustavo Berto. Resultado del partido, ganó el equipo Luro y 30 de junio 3 a 2, con un gol de Fabricio Dionél Ortiz, golazo de cabeza, muy lindo gol. Y dos goles conseguidos por Brian Martínez. Mientras que para Progreso de Nuetinker anotaron Agustín Alberto Rosso y Mateo David Nava. El refer del encuentro fue el señor Walter Oitana, línea el señor Juan Varas.